¡Oh! ¡Estoy muy triste! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vengo a jugar contigo! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Te voy a matar! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡No desaparezcas tanto que no voy a poder conseguirte! ¡Muere! ¡Ahora mueran todos! ¡Adiós! ¡Qué delicioso! ¡Oye! ¿Quieres un poco de esto? ¡Qué bien! ¡Quedó muy lindo! ¿Y ahora? ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Es mala educación! ¿Vamos a limpiarlo? ¡Te dije que no lo hicieron! ¡Soy de nuevo una linda brujita! ¡Y vamos a hacer una poción aquí! ¿En esta calabaza? ¿Un poco de eso? ¡Vaya! ¡Una pequeña escoba! ¡Y se va a hacer muy grande! ¡Oh! ¡Oye! ¡No! ¡Si no era! ¡Hoooo! ¡Oye! Gracias por ver el video.